Ya no quiero llanto, he sufrido tanto Este corazón ya no quiere llanto, porque con tu amor has sufrido tanto Este corazón ya no quiere llanto, yo mato tu amor hay que condenar Si quieres marcharte lo puedes hacer, te quedas o marchas lo mismo me da Si quieres marcharte lo puedes hacer, te quedas o marchas lo mismo me da Si quieres marcharte lo puedes hacer corazón Si quieres marcharte lo puedes hacer, te quedas o marchas lo mismo me da Si quieres marcharte lo puedes hacer, te quedas o marchas lo mismo me da Este corazón ya no quiere llanto, porque con tu amor has sufrido tanto Este corazón ya no quiere llanto, yo mato tu amor hay que condenar Si quieres marcharte lo puedes hacer, te quedas o marchas lo mismo me da Si quieres marcharte lo puedes hacer, te quedas o marchas lo mismo me da Si quieres marcharte lo puedes hacer, te quedas o marchas lo mismo me da Si quieres marcharte lo puedes hacer, te quedas o marchas lo mismo me da Si quieres marcharte lo puedes hacer, te quedas o marchas lo mismo me da Si quieres marcharte lo puedes hacer, te quedas o marchas lo mismo me da